Tenga usted la total seguridad de que por parte mía y por parte del gobierno recibirá todo el apoyo, todo el apoyo durante estos meses próximos que son meses muy importantes. El lunes, como usted bien sabe, firmamos el acuerdo de paz, es un paso histórico. El próximo 2 de octubre el país acude a las urnas, al previsito, y Dios mediante, apenas se apruebe, comenzará todo el proceso de implementación de los acuerdos. Eso requiere un trabajo muy coordinado entre todo el Estado, el Congreso de la República, el Ejecutivo, los organismos de control. Y esa implementación requiere también una enorme transparencia. Si hay algo que los países alrededor del mundo que han estado interesados en el proceso, los que han ofrecido recursos de cooperación, si hay algo en lo cual insistan, es en la transparencia en el uso de esos recursos. Y por eso la labor de la Procuraduría como garante va a ser extremadamente importante. En el caso de la presidencia, la Secretaría de Transparencia también tiene instrucciones muy precisas. No sólo para la transparencia frente a los recursos que se van a implementar y se van a invertir con el posconflicto, sino que además el país ahora, dentro de sus nuevos horizontes, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad número uno A. El conflicto armado es caldo cultivo para la corrupción. Eso está demostrado. Hay muchísimos estudios que señalan la correlación entre países con conflicto y corrupción. Las guerras, las guerras destruyen todo, pero destruyen también el capital social, los principios, los valores, estimulan el dinero fácil, estimulan fenómenos como el narcotráfico. Y por eso también tenemos una gran oportunidad, y el país así lo reclama, de hacer una gran labor en la lucha contra la corrupción. Y usted tendrá esa oportunidad de dar los primeros pasos, de aquí a diciembre, a enero, y espero que los podamos dar juntos. Porque esa señal, esos indicios de hacia dónde vamos, van a ser determinantes. Por eso, cuente con todo mi apoyo y cuente con el apoyo de todo el gobierno nacional. Sé que vamos a trabajar juntos, sé que vamos a trabajar de la mano, y el país así nos lo exige. De manera que muchas felicitaciones, bienvenida, y siéntase aquí en esta casa, en su casa. Muchas gracias. Gracias.